SACUDIDO POR LA VIDA Cristo un día me encontró Puso en mí divino toque Y así mi ser entero cambió Me ha tocado, sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado la mano de Dios Desde que encontré a mi Cristo Desde que lavó mi ser Nunca dejaré de amarle Pues ya mi ser entero cambió Me ha tocado, sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado la mano de Dios Sana, salva y viene por mí Me ha tocado la mano de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!